Hola amigos de Libra, bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a su signo. Le vamos a pedir a Dios, a la Divinidad, a los Arcángeles, Maestros Espirituales, Guías Espirituales, que nos den el mensaje correcto para Libra. Recuerda que esta lectura también aplica para Sol, Luna y Ascendente en Libra. Bien, nos han dado ya la información para ti. Vamos a ver también tu consciente e inconsciente con el Tarot Ocho Sen. El Ángel de la Abundancia que también nos va a entregar un mensaje para Libra. Más el Oráculo de los Ángeles que también nos entrega mensajes llenos de amor. Tu mensaje de sabiduría con un curso de milagros. Y tu decreto en positivo, Libra. Me dicen que saque dos. Bien, comenzamos con tu lectura. La primera carta tenemos, wow, la carta del carro. Es un arcano mayor que nos está ayudando para dar el mensaje correcto en Libra. Hay un viaje o un trayecto que vas a realizar donde está recargado de energía positiva. Hay una energía que se va a sentir muy fuerte a través de un viaje. Puede ser un viaje obviamente terrestre, aéreo o un viaje astral. Donde, por ejemplo, algunos Libras estén haciendo meditaciones, estén haciendo alguna conexión con la divinidad. Puede ser también parte de un viaje. Por eso digo, puede ser terrestre, aéreo o astral. Este viaje trae o está recargado de energía positiva. Siento que muchas personas de Libra se van a consagrar con respecto a la carrera universitaria. Si ya estás titulado y tienes ya tu carrera estudiada, ya diste todos los exámenes, ya te has formado, estás preparado y vas a comenzar un trabajo. Por ejemplo, siento que en un plazo muy breve o muy corto de siete meses aproximadamente vas a tener la consagración ya de tu carrera. Puede que estés recién egresado. Comienzas a trabajar en un par de meses o ya pronto. Y siento que dentro de estos siete meses vas a dar lo mejor de ti. Es el consejo que te da la carta porque vas a ser reconocido en muy poco tiempo y puede que tu ascenso sea muy rápido. Esto no lo pierdes siempre y cuando tengas la humildad, tengas el conocimiento de que si a ti la vida te da la oportunidad de ayudar o de tener la profesión que tienes es siempre para el servicio de los demás y entregar lo mejor de ti porque así también haces el feedback de la felicidad. Tú entregas tu carrera con toda la felicidad y el amor del mundo y así mismo el mundo te retribuye a ti con la misma felicidad y agradecimiento. Muchas personas de Libra, como decía, van a estar siendo consagradas. Van a ver muchos movimientos, muchos cambios dentro de, yo diría, aproximadamente cuatro meses. Desde que escuches esta lectura siento que son cuatro meses en los cuales vas a estar con mucho movimiento, mucha activación, mucha fuerza. Pero esto es la antesala o ya comenzaste el camino, el trayecto al éxito. Siento que al final de este camino, que puede ser un año, puede ser siete meses, puede ser cuatro meses, el tiempo no importa tanto cuando ya estás en el camino correcto. Ya estás en el camino que te vas a iniciar y al final de todo esto o ya, al momento de avanzar, vas a ir viendo tus logros, vas a ir viendo tu cosecha y eso va a ir generando felicidad, va a ir generando bendición y va a ir generando también este éxito, esta alegría. Todos los movimientos, trayectos, todo el viaje que vayas a realizar, realízalo de una manera consciente. Cada decisión que vayas a tomar, que tú estés con las riendas aquí, firme, contigo, muy claro en el objetivo, mirando fijamente tus metas, tus objetivos para que no te desvíes a mitad de camino. Recuerda que muchas veces partimos muy bien nuestros proyectos, pero a la mitad nos desconcentramos, no recordamos cómo empezamos, no recordamos la motivación que nos originó todo este trayecto. Así es que mucha concentración, te dice la carta. La única forma, dice el maestro, que no te vayas a perder es que te alinees con tus guías espirituales. Recuerda que todos nosotros tenemos un ángel guardián y tenemos guías espirituales, que la mayor parte de nuestros guías espirituales, para algunas personas sobre todo, son nuestros propios ancestros, nuestros familiares que quizás no conocimos, pasan a ser nuestros guías espirituales. También tienes maestros espirituales que son nuestros maestros, valga la redundancia, que nos enseñan, que nos cubren, que nos protegen, que nos sanan, que nos dan la motivación a través de una energía o de una luz muy potente, de una vibración muy alta que nos ayuda siempre a renovar nuestra energía y seguir avanzando. Veo mucho éxito. Y lo más importante, Libra, es que veo que te respaldan muchos ángeles, muchos guías espirituales. Hay mucha luz detrás de ti. Esta luz siento que es por merecimiento. No es algo que se haya dado porque sí. Es porque tú has trabajado mucho por tus sueños, has trabajado mucho o estudiado mucho por tu carrera. O sea, quizás al principio te costó o a la mitad de tu carrera profesional costó mucho poder llegar al final. Pero todo lo que has logrado en esta vida, dice el maestro, que te sientas orgulloso, que no te menosprecies por nada del mundo. Porque tengas un título profesional o no lo tengas, eres a la par del que tiene un título profesional ante los ojos de Dios, ante la divinidad. También el maestro me dice que vas a tener respuestas del universo con respecto a lo que has lanzado al universo. Por ejemplo, si has meditado y has hecho preguntas y no has tenido respuestas, viene la respuesta ya por estos días. Atento a los días lunes. Cada día lunes, cuando comienza la semana, vas a estar recibiendo mucha información. A través de sueños, vibración, intuición, corazonada, ciertas señales ahí donde tú te habites constantemente, en tu trabajo, en tu casa, en la televisión, en un libro, en un cuaderno, en algo que encuentres, vas a estar recibiendo muchas respuestas. Así es que atento a los días lunes, Libra. Luego tenemos el 8 de bastos. Aquí nuevamente veo una invitación, un viaje que quizás a Libra le va a llegar esta invitación. También veo documentos que van a estar llegando. Estos documentos son de la embajada. Muchos jóvenes o personas que están esperando un documento de la embajada va a llegar porque vas a tener que hacer un viaje. No sé si estabas esperando el permiso de una visa para poder salir de un país e irte ya definitivamente al país que tú quieres estar. Te va a ir excelente hacia donde te vas a ir. Veo mucha fuerza, mucha vitalidad, éxito en todo lo que te propongas. Y siento que si sales de ese país a irte al lugar donde tú quieres ir, que no se te olvide con la energía que saliste de ese país. Porque esa energía, esa vibración es la que tienes que ir a sembrar al país donde te vas a ir a radicar. Porque ahí es donde tú vas a empezar a sembrar y vas a tener una muy buena cosecha, pero no te olvides de esa energía. Trata en lo posible, Libra, de conectar siempre con la energía positiva en cada decisión que tomes, en cada paso que des, porque viene una siembra muy potente que va a germinar en un corto tiempo y va a dar lo mejor. Se abre la oportunidad de poder desarrollarte Libra en lo que realmente quieres, en lo que realmente deseas, profesión, oficio, trabajo independiente, cualquier cosa que tú quieras hacer, vas a tener éxito en todo lo que te propongas. Luego tenemos el haz de basto que habla nuevamente de una iniciación donde la mano de Dios te está entregando un basto, un báculo, te está entregando la fuerza, la fuerza de origen. Es una fuerza que viene desde el vientre de tu mamá, que en algún minuto la dejaste de percibir, la dejaste de, como que te desconectaste de lo que es la fuerza materna, puede ser también. Así es que te vas a conectar con una fuerza divina. Es Dios que te da la posibilidad de iniciar, pero también te entrega las fuerzas necesarias, la vitalidad que necesitas para iniciar este proyecto de vida. Veo mucho viaje para Libra, veo mucho traslado, muchos proyectos de moverte de un lugar a otro. Quizás vas a tener que cambiarte de domicilio, por trabajo, o porque simplemente quieres irte de esa ciudad, pero veo que el cambio es muy favorable porque viene un éxito como muy tardío. Viene un éxito que quizás pudo haberse presentado en un pasado, no se vieron las cosas, pero ahora viene en corto plazo porque ya viene retrasado. Entonces, como viene con este tiempo en contra, por así decirlo, se desarrolla mucho más rápido. Así es que atento a aquello Libra. Luego tenemos el 9 de espadas. Voy a sacar una carta más porque aquí veo un dolor. Hay algunas personas de Libra que no lo están pasando bien. Vamos a pedir confirmación. ¡Guau! Mira. ¡Uf! Esta era la primera carta. Pedí dos cartas de confirmación. Claro, hay un duelo, hay una depresión muy grande en algunas personas de Libra. Esto es para otro grupo. Mira, si te fijas, tres cartas muy positivas y tres cartas un poco más de baja energía, pero no te preocupes que todo va a estar bien. El único problema acá, veo que hay una persona que de Libra, que está viviendo un duelo. Hay alguien que ya partió al mundo paralelo al lugar que se llama Nuestro Hogar, donde está recargado de amor, de libertad, de sanidad, de muchos dones y talentos más desarrollados, con mucha más preparación. Me dicen que les diga a las personas que están viviendo un duelo, que no se preocupen, que pronto van a tener respuestas de ese familiar que ya partió. No importa si ya haya partido hace 10 años atrás, porque el dolor es el mismo. No importa si partió hace muy poquito, porque el dolor sigue siendo el mismo. Porque siento que no has tenido mayor respuesta y tienes muchas dudas con respecto del paradero o hacia dónde se fue, cómo está, estará bien. ¿Quieres saber de esta persona que falleció, que ya no está contigo? Te aconsejo humildemente, si puedes ver la película Nuestro Hogar, que está aquí en YouTube, está traducida al español, te va a ayudar a entender mucho más la partida de un ser querido y la película La Cabaña. En caso que no la hayas visto, estas dos películas ayudan mucho a entender la transición que tenemos desde estar en este plano y pasar al mundo paralelo, porque no existe la muerte propiamente tal, porque el espíritu no muere, sino que trascendemos a una vida mucho mejor. Este duelo y este dolor se está intensificando mucho más en algunas personas de Libra. No sufras... Mira, ¿sabes lo que veo, Libra? Que estás sufriendo por falta de información. Eso es lo que me muestran las cartas, porque o hay algo que te ocultaron, hay una información que quizás no te la quieren decir, no te la han dicho todavía, pero esa información en este plano no la vas a recibir, sino que siento que ese mismo familiar que falleció se te va a presentar en un sueño y te va a dar la respuesta de la cual vas a salir adelante, vas a entender y comprender que esta pene y este dolor no lo alimentes más en el sentido de ir intensificando, ayúdate en que sea un poquitito y vas a ir viendo la luz poco a poco. Si tienes que pedir ayuda, pide la ayuda que corresponda, porque cuando una persona está con un dolor tan intensificado en su pecho y en su corazón necesita pedir ayuda para que otras personas vengan por ti, vengan a consolarte, vengan a restaurar. Si conoces personas que hagan Reiki, que hagan limpieza de aura, que hagan, por ejemplo, limpieza con el péndulo hebreo, que tengan sanación pránica, que puedan ayudarte con respecto a una sanación de medicina alternativa, te aconsejo mucho para que puedas fortalecer tu aura, subir tu vibración y que esto no se empodere de tus emociones, porque veo, igual veo mucho dolor acá, para que esto no siga pasando en tu vida. Luego tenemos la carta de la transigencia, el rebelde, aventura, esto es tu consciente inconsciente con el tarot ocho zen, y la carta guía. Wow, definitivamente va a llegar este ser querido. Este ser querido se va a transformar en tu guía espiritual y te va a sacar de esa desolación. Para lo último que dije con las tres cartas, fue el ocho, el nueve, perdón, nueve de espadas, la carta del cinco de copas y el cinco de oro, me muestra en esta carta que habla de ti, de tu consciente inconsciente, que ese ser querido que partió, no importa el tiempo, se va a transformar en tu guía espiritual y te va a sacar o te va a ayudar en una situación muy compleja, muy difícil, porque incluso puede que estés pasando una tristeza o una depresión por un tema económico, porque quizás no tengas trabajo, porque hay algo ahí que está bloqueado, que está obstaculizando, y eso pasa mucho cuando tenemos los chakras bloqueados, por eso, si sabes de alguien que te puede ayudar a ayudar a través del reiki, de alguna sanación pránica, limpieza del péndulo hebreo, por favor, pida ayuda para desbloquear los chakras y la energía positiva pueda fluir de manera correcta, puede, lo más probable que tengas el aura bloqueada, que esté ahí quebrantada y por ahí entran los espíritus de bajo astral a molestar, a generar conflictos, peleas, etcétera, así es que ayúdate en ese sentido, pero el ser querido que ya partió va a ser tu guía espiritual, el guía dice, efectivamente, te va a sacar, te va a ayudar, atentos, Libra, a los mensajes divinos que pueden llegar a través o señales divinas que llegan a través de los sueños, meditaciones, libros, hay algo que se te va a presentar repetitivamente, que lo vas a estar viendo todos los días, todos los días, algo te quiere decir, puede ser una película, puede ser un libro, que lo veas todos los días y no lo tomas, pero algo te va a hacer conectar con ese libro o esa película o esa canción, hay algo ahí que va a estar presentándose para tu favor, la transigencia dice que pidas ayuda cuando, o que pidas disculpa o perdón en caso que te hayas dado cuenta que hiciste algo que no corresponde, no seas astuto, pide la ayuda necesaria si la necesitas, la carta del rebelde dice que tienes tanta luz acumulada o tanta luz en tu interior que no, una persona que tiene tanta luz no puede estar anclada, no puede estar paralizada, por eso necesitas más movimiento, no necesitas por ahora gente que esté obstaculizando o gente que te esté prohibiendo cosas porque ahí es donde va a chocar contigo ya que necesitas tu espacio, necesitas estar libre para poder generar y que esa luz no se apague, debes mantener esa antorcha encendida y la carta de la aventura dice que todo lo que se presente desde ahora en adelante en tu vida sean vivencias, emociones de corto o largo plazo, lo vivas con intensidad, lo vivas con libertad, lo vivas como si fuese una aventura, que seas un niño a la hora de disfrutar tu vida, el ángel de la abundancia, Dios es tu fuente, todo lo que necesitas te lo proporciona la infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo, no hay carencias o limitaciones en Dios, por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan, mira, el ángel de la apertura, no te preocupes y abre tu corazón, puede que sufras un poco, pero seguro que vivirás mucho, si la puerta de tu corazón está cerrada, la felicidad no podrá entrar en él, tu mensaje de sabiduría, tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso que su Hijo Santo la tuviese, esto está en el libro de un curso de milagros, texto capítulo 25, 8 páginas 605, en caso que tengas el libro y quieras saber más sobre este mensaje, lo puedes, puedes ampliar la información, tu decreto en positivo, Libra, procedo del espacio amoroso de mi corazón y sé que el amor abre las puertas, estoy en este mundo para aprender a amarme a mí mismo y para compartir dicho amor con quienes me rodean, tu otro decreto dice, me gusto tal y como soy y no tengo que ser perfecto para quererme, el amor incondicional es el mejor regalo que puedo hacer, wow, qué lindo, Libra, espero que esta lectura te haya servido, te haya ayudado, recuerda que no realizo lecturas personalizadas, solamente trabajo acá en YouTube, también recuerde que voy a estar subiendo un video por estos días, hoy o mañana más tardar, sobre la sanidad que se nos viene ya mañana, estábamos ya a portas de la sanación con respecto al bautismo, donde nuestro nombre va a quedar escrito en el libro de la vida, la información ya la entregué, pero debo obviamente añadir otras cosas más y también tengo que hablar sobre los sanadores que se están levantando y ya empezó, ya empezaron a recibir el sello que los va a identificar y a conectar siempre para que recuerden que son sanadores, voy a hablar de eso también, nos vemos Libra, que estén muy bien, chao, chao.